Al igual que ocurrió en decenas de ciudades del país, en esta capital, cientos de sus habitantes salieron a las calles para defender al Instituto Nacional Electoral de la ofensiva iniciada por el gobierno federal para quitarle muchas de sus facultades y atribuciones. Cerca de las 10 de la mañana, en el exterior de la Escuela Normal Oficial de Guanajuato, se comenzó a concentrar la gente y solo unos minutos después, un contingente de unas 250 personas inició la marcha de protesta para defender al INE. El grupo de personas con parcartas en mano y vestidos con los colores rosa y blanco caminaron por las calles Paseo de la Presa, Paseo Madero, Embajadoras, Sangre de Cristo, Manuel Doblado y Sopeña hasta llegar a la Plaza de la Paz. El contingente se concentró en la Plaza de la Paz y justo donde se ubica el monumento que da nombre a este lugar, los cientos de personas lanzaban consignas como el INE no se toca, la democracia no se toca, la libertad no se toca, entre otras. Un par de jóvenes oradores tomaron la palabra y condenaron que desde la presidencia de la República se busque dañarla a la democracia y acabar con el organismo electoral, que hoy en día es una de las instituciones más reconocidas de México. Señalaron que si el gobierno llega a controlar los procesos electorales, la libertad y el poder de elegir habrán sido aniquilados por un presidente que en lugar de buscar el diálogo y el consenso, arremete y amenaza contra quienes no están de acuerdo con él. Cerca de las 11.15 de la mañana se entonó el himno nacional mexicano y la concentración llegó a su fin. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.